Caperucita Roja Había una vez una niña muy bonita, a quien su madre le hizo una capa roja, que usaba muy seguido, por lo que todos le llamaban Caperucita Roja. Un día su mamá le pidió llevar a su abuela unos pastelillos, quien vivía al otro lado del bosque, mencionando que tuviera mucho cuidado con el lobo y no se entretuviera. Caperucita con la cesta de los pastelillos se puso en camino, sin saber que el lobo la observaba. De repente Caperucita vio al lobo que era enorme delante de ella. ¿A dónde vas? le preguntó el lobo, con voz ronca. A casa de mi abuelita, respondió Caperucita. No está lejos, pensó el lobo. No esperó mucho, pues Caperucita Roja llegó enseguida, toda contenta, se acercó a la cama y vio que su abuela estaba muy cambiada. Abuelita, abuelita, ¿qué ojos más grandes tienes? Son para verte mejor, dijo el lobo, tratando de imitar la voz de la abuela. Abuelita, abuelita, ¿qué orejas más grandes tienes? Son para oírte mejor, siguió diciendo el lobo. Abuelita, abuelita, ¿qué dientes más grandes tienes? Son para comerte mejor, y diciendo esto el lobo malvado se abalanzó sobre Caperucita. Pero el cazador, que se había quedado preocupado, entró corriendo a la casa al escuchar los gritos de Caperucita. Capturó al lobo y le pidió que se fuera, y no se volviera a acercar a ninguna persona. Sacaron a la abuelita del clóset, y los tres disfrutaron de los ricos pastelillos. Y colorín colorado, este cuento se ha acabado.